Voy rápido con mi compañera Rocío Carvente porque hoy justo en la mañana en la 25ª Zona Militar estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí hizo su mañanera. Ahí estuvo también el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que informó de robo de combustible de la entidad y dice que este flagelo, este delito va a la baja. Así que voy contigo querida Rocío que sigues allá. Justo en ese punto estuviste en la mañanera aquí en Puebla, en la 25 Zona Militar. ¿Cómo te va mi querida Rocío? Hola. ¿Qué tal Elisud? Muy buenas tardes. Te saludo este día desde inmediaciones de la 25 Zona Militar. Y es que el día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudió a nuestra entidad para reunirse con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y así conocer el informe, los avances que se tienen hasta el momento tras el paso del huracán Grace aquí en Puebla. Te comento que también se llevó a cabo desde el interior de las instalaciones de la 25 Zona Militar, la ya tradicional mañanera. Aquí te presento todos los detalles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en la 25 Zona Militar, ubicada en la ciudad de Puebla. Al interior de este complejo militar se realizó una reunión de seguridad y la conferencia matutina, que también encabezó el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien destacó una baja considerable en el robo de combustible. Tenemos perfectamente claras cuáles son nuestras obligaciones, lo que hacemos. Sedena y Guarda Nacional vigilan adultos y ha bajado enormemente el robo a gasolina. Es no marginal, pero sí es cinco veces menor al que tuvimos al arranque del gobierno de nosotros. Hablo de agosto de 2019. Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, rindió un informe en el que puntualizó que la entidad poblana ocupa el quinto lugar en robo de vehículos, el cuarto en robo a transporte público y el tercero en robo a transportistas. Precisamente en este cordón, en esta área, es donde se encuentran los ductos de gas, los ductos de Pemex, y ahorita se encuentran cerrados, pero el gas, como ya lo citó el señor gobernador, pues es una área donde el robo de gas es una área donde la delincuencia está sumamente activa. Aquí en Puebla, Tehuacán y San Martín es donde se concentran el mayor número de eventos delictivos, pero también coincide con la mayor cantidad de policías que tienen desplegado. En su intervención, López Obrador mencionó que en este encuentro también se revisaron los avances en el tema de apoyo a damnificados por el huracán Grace en Puebla, donde aseguró no habrá intermediarios. En el caso de Puebla, le hemos pedido a la secretaria de Seguridad, Rosa Esela Rodríguez, que se aplique, que nos ayuden aquí. Contamos con todo el apoyo del gobierno del Estado. El gobernador, Miguel Barbosa, nos ha estado ayudando en todo. En la atención a damnificados fue de los estados que más ayudó. Hasta se nos adelantaron entregando despensas y apoyando a la gente. Lo tengo también que reconocer. Asimismo, reconoció al gobernador poblano por participar en 251 de las 252 reuniones convocadas por la federación. Cabe destacar que debido a los dispositivos de seguridad, algunas vialidades fueron cerradas, por lo que automovilistas tuvieron que buscar vías alternas. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti 13. Ahí lo tienes, Elisud. Ya lo comentaba el gobernador. Puebla ha registrado un descenso en los índices de robo a combustible. También ya escuchábamos los demás detalles. También te presentaba imágenes de cómo se vivió esta movilización a los alrededores durante la mañana de este lunes, que sin duda causó un poco de confusión entre algunas personas. Se desconocía, la mayoría desconocían a qué se debía la presencia de elementos policíacos, pero ahora ya sabemos qué se debió a la visita del presidente. Esa información al momento. Elisud, regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Pues así se vivió justo esta mañana la conferencia matutina del presidente de la República después de la reunión de seguridad que hizo en ese punto.